Juan Galeano lo marcó a la era del rock en español y empezó a tocar guitarra desde muy niño. Decían que tenía oído, que era una promesa. Unos años más tarde logró estudiar en el conservatorio de Rotterdam. Tocaba ocho horas con trabajo clásico, pero nunca abandonó el rock. Hizo su primer disco con el legendario Andrew Oham. Peregrino fue un fracaso. Todos coincidían en que el género estaba muerto, pero su obsesión se mantuvo intacta y formó Diamante Eléctrico, salvándose con la música de la crisis que ésta le había dejado. Su discurso empezó a ser oído, su música reproducida. Le abrieron a grandes íconos tocando en varios escenarios. Hasta que llegó la gloria. 15 años haciendo rock contra la corriente. Sin pensar ni en la fama ni en la plata. Soñando con seguir tocando corazones bajo una sola premisa. Siendo él. Porque sólo así se hace historia. El mundo ha cambiado. Juan Nó. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.